Este chico no se detiene ni un segundo por el corazón de sus fans Su carisma ha traspasado fronteras y su nombre se pronuncia cada vez más en los escenarios Acompáñanos en el inicio de una estrella en el gran concierto 97.7 ¿Están listos para cantar un poco conmigo? De fin al final, estoy haciendo que lo harán. Esto es algo irreal. Siete noches por semana, ya no hay café. Y el beso no pide traerá otro día que ver. Yo no pienso en el sexo, todo va tan bien. Es el sujeto grande de la pieza y nunca lejos de creer. Es un día que me gusta, es un día que me gusta, es un día que me gusta, Año a preferred voz. Te digo, te digo, te digo. Te Digo bien, te digo, no hay un amenunkea en los ojos. Te digo al final, que una mujer de sal, no me deja respirar. Pasando e ideal, fue la mi cabeza, única y sin Preciar. Te digo al final, que la mujer de sal, no me deja respirar. Te digo al final, que una mujer de sal, no me deja respirar. Pasando e ideal, fue la mi cabeza, única y sin Preciar. Una patata Ciertamente es que necesitan para vivir No me canso mucho, es que yo sigo en canto aquí Y ya sabes, es que no necesitan y para variar Uno, dos, dos, cuatro, sea tu fecha y algo más convencional ¿Qué es el piso y se sienten bien amados? ¿Qué es el piso y se sienten bien amados? ¿Qué es el piso y se sienten bien amados? ¿Qué es el piso y se sienten bien amados? Yo escucho tus ritmos, Elena Me pido al final, con la dura de sangre, no me deja respirar Sano y real, prueba de cabeza, no me deja superficial Me pido al final, con la dura de sangre, no me deja respirar Sano y real, prueba de cabeza, no me deja respirar Tú en un diario, que soy gore cortada Sí, con un detalle de abrazo de yo en la vida Con la dura de una canción escuchada Sí, sí, se me reconocerá Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.